¿Cuál es la importancia de las zonas de reserva campesina pensando en una solución integral a los problemas agrarios de Colombia? En este momento tienen una importancia muy grande porque muestran uno de los caminos de solución reales al problema estructural del campo colombiano que tiene ineludiblemente que confrontarse para que la paz sea posible entre nosotros. Las experiencias de las zonas de reserva campesina como es el caso de la Asociación Campesina del Valle del Rosemitarra y de la zona campesina de Morales que conozco de primera mano por haberlas acompañado durante años ponen en evidencia que es perfectamente posible desarrollar territorios con organización campesina de garantía de la soberanía sobre los alimentos que es muy importante y por lo mismo de la seguridad alimentaria de la gente del campo. Y al mismo tiempo la presencia institucional muy particularmente del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las diversas formas como se hace presente el país de leyes sin dejar de lado tampoco la presencia también de las formas de seguridad del Estado siempre conversadas con las diversas formas de organización de la gente. Lo que me parece sobre todo más importante es que lo que ha sido durísimo para el campesinado es la manera como los campesinos fueron despojados de sus tierras es el caso de las 6 millones de hectáreas de despojo total en parte por la lucha armada en gran parte y de manera muy honda por el mercado y las zonas sacan de esas amenazas a los territorios de producción campesina y permiten que el campesinado se asiente tranquilamente en el territorio que se dé formas organizativas que le dan fortaleza y no permiten que haya latifundios en estos territorios que se concentran en la producción de comida. Por otra parte, algunos se asustan porque dicen no, pero entonces en esas zonas es justamente donde van a ir a estar los guerrilleros. Obvio, ¿qué mejor que poder tener territorios donde los hombres que estuvieron en el conflicto armado puedan incorporarse a la vida de la construcción del país protegiendo las comunidades, protegiendo el mundo del campo en formas ciudadanas totalmente ausentes de la guerra en un país ya sin guerra y donde incluso cosas que nos preocupan mucho en este momento y en las que vamos a tener que ser muy creativos y es forma de justicia restaurativa para que no queden angustias sobre la impunidad haya la posibilidad de demostrar bajo la acogida de las comunidades campesinas la manera como hombres que estuvieron sometidos y metidos en la hondura del conflicto hacen contribuciones enormes para fortalecer la paz entre nosotros la unión entre los campesinos la participación ciudadana de todos la protección del medio ambiente la producción campesina ¿Qué perspectivas de la Mesa de La Habana? Lo primero que quisiera advertir es que sin lugar a duda la responsabilidad política más grande que podemos tener hoy en día los colombianos como ciudadanos y ciudadanas y la obligación ética más seria es consolidar este proceso de paz que por fin encontró un punto de madurez en el que tenemos que jugarnos todas las cartas para que sea posible honradamente yo siento que nosotros no tenemos alternativa La Habana hay que sacarla adelante lo que está en juego en La Habana no es ni la reelección de Santos ni a lo que apuestan otros que fracase La Habana para que pueda regresar el uribismo o otras fuerzas políticas anteriores no se trata de eso ni siquiera se trata del futuro de los 10.000 hombres de las FARC se trata de la posibilidad de que podamos vivir como seres humanos en este país eso es lo que está en juego y mi sentir es que la forma como han ido evolucionando las cosas es una forma positiva que tiene las aventuras y las contradicciones y los ires y venires y el descubrimiento de caminos que tiene cualquier proceso de paz a mi juicio de estos tamaños de semejante volumen o semejante perfil y creo que si requiere un gran apoyo por parte de la opinión pública creo justamente que este programa contribuye a hacer que esto sea posible y el traje de losantos quise la patria quise la patria lugares 84 impidenas que al que y vois Gracias.